Estamos tratando de traer más arte y cultura a lo que es la ciudad de Perthamboy y tratar de promover mucho lo que es el arte local. Enseñar y apoyar artistas son los objetivos del proyecto de revitalización cultural de Perthamboy, una idea que hoy se ha hecho realidad con la exposición Pescaribe del pintor dominicano Juan Valdés Pérez. Ya tengo muchos años viviendo en este pueblo, aportando un granito de arena por aquí y por allá en cada aspecto de la cultura. Y es este interés el que ha llevado a que Valdés no solo comparta su obra inspirada en las raíces afrocaribeñas, sino que también ahora sea maestro. Nosotros invitamos a todos los artistas que quieran demostrar su arte, que vengan a la ciudad de Perthamboy. Yo los invito a todos. A participar en esta iniciativa liderada por Liz Ramírez, asistente de recreación y directora de la Galería de la Ciudad. Necesitamos voluntarios, así que si queremos más arte necesitamos gente que nos ayude. Hemos tenido un gran interés en las clases que tenemos, no solamente para niños, sino también para adultos. Quienes no pueden escapar el mágico colorido de las creaciones de Valdés. Y es de esta manera que la ciudad de Perthamboy es para invitar no solamente a pintores, pero a artistas de toda clase a involucrarse en este proyecto de revitalización cultural. Desde Perthamboy, Celia Mendoza, News 12, New Jersey, en español.